Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen González y bienvenidos a las D-News. El día de hoy vamos a platicar de Justin Bieber y Diplo. Qué bueno, han estado haciendo varias colaboraciones y por fin se metieron en problemas. Esto con el DJ David Guetta. Así es, se metieron en problemas porque él no está de acuerdo con esa canción que lanzaron de Band Row, pues tiene bastantes acuerdos exclusivos con Justin Bieber. Y en otras noticias, Chains the Rapper sigue apoyando a las nuevas generaciones. Anteriormente, él estaba buscando practicantes para que fueran a trabajar con él. Después, buscaba a alguien que quisiera hacer su nuevo video musical y ahora les da clases de música a todos los estudiantes jóvenes de su natal Chicago. Esto a través de su organización Sin Fines de Lucro. Y ahora nos vamos con Ariana Grande, quien ya reinició su tour y su gira mundial, esta vez por París. Así es, dio un gran concierto muy emocional en el cual brindo palabras de aliento a todos sus fans en general. Y además, bueno, seguirá esta gira por Europa, Latinoamérica y esto incluye, obviamente, a México y Monterrey. Esto ha sido por hoy a través de las DNews en D99.